Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de los mearrujas de Boston Joss Wajkowski a la AAA, regresa Matt Strachan y también de James Paxton porque al parecer este hombre se volvió a lesionar pero bueno antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues justamente vamos a comenzar hablando de James Ponchador Paxton como saben el día de ayer les informaba que James Paxton iba a lanzar por primera vez desde hace 499 días iba a lanzar Paxton en su rehabilitación en la Florida Complex League se esperaba que Paxton lanzara tres entradas, al final solamente enfrentó a dos bateadores y terminó saliendo lesionado han mencionado que tiene una molestia en su músculo izquierdo y el día de hoy lo van a revisar entonces también se supone que el día de hoy va a salir la información de si James Paxton pues tiene un problema grave o no es un problema grave claramente el equipo de los Marrojas de Boston pues han tenido mala suerte con las lesiones el equipo pues básicamente está en este momento fuera del comodín tanto por las lesiones y la baja de juego de varios jugadores también que ha sido un equipo muy irregular pero bueno como les decía James Paxton aún no queda descartado vamos a ver qué es lo que pasa, tenemos que esperar todavía más información y ojalá que no sea nada grave porque serían 10 millones tirados a la basura y ojalá que se recupere y pueda ayudar al equipo porque al final para eso le pagó Bloom para que ayude al equipo y que no esté lesionado ahora vamos a hablar de Josh Wankowski el día de ayer los piratas de Pittsburgh terminaron masacrando a Josh Wankowski para ser específico pues Brian Reynolds lo terminó haciendo pedazos pero Wankowski pues es un novato, tuvo pues malas aperturas, buenas aperturas sus últimos 7 juegos se fue con una marca de 2 y 4, efectividad de 6.75 34 entradas, 41 hits, 26 carreras, 14 bases por bolas, 17 ponche con una whip de 1.59 tuvo una sólida apertura contra los reales en donde trabajó 5 entradas le hicieron 5 hits, solamente una carrera y ponchó a 4 también contra Baltimore que gracias a él y a la ofensiva se ganó el primer juego divisional de la temporada y bueno en ese partido contra Baltimore él trabajó 5 puntos de entrada, 6 hits le hicieron 3 carreras, 2 bases por bola y 2 ponches pero ayer contra los piratas de Pittsburgh no le fue nada bien lo terminó perdiendo, trabajó 5 entradas, 7 hits, 6 carreras, 1 base por bola y 2 ponches y bueno, Alex Cora decide bajarlo para subir a Matt Strayham que ahorita voy a hablar un poco de él pero por lo de Wankowski, muchos decían que al bullpen yo en lo personal pues pienso que es un pitcher muy interesante que a lo mejor en 2, 3 años va a ser parte fundamental de la rotación aunque tampoco descarto que en algún momento lo utilicen en el bullpen porque yo esperaba que Tanner Howe fuera abridor y terminó siendo el cerrador del equipo entonces no me sorprendería que en algún momento terminemos usando a Wankowski a lo mejor como relevo pero es un jugador interesante, la verdad es que la AAA lo está haciendo muy bien por algo estuvo pues mucho tiempo en las grandes ligas, además de las lesiones y básicamente es para futuro, es un pitcher con cosas interesantes que claramente tiene que cometer errores para aprender y yo en lo personal creo que le fue bien, más o menos un buen inicio de temporada y no sé si lo veamos lanzar a lo mejor este año todo depende de las lesiones pero ya para el siguiente año Wankowski tiene que hacerse de un lugar en la rotación o en el bullpen y bueno Madest Rehan está de vuelta el jugador regresa con equipo para ayudar en el bullpen solamente lanzó una entrada en la AAA en donde ponchó a uno, se le vio muy bien, se le vio dominante y bueno en total Madest Rehan, 33 juegos, marca de 3 y 3 con una efectividad de 3.58, 27 entradas, 32 ponches y es de lo mejor en el bullpen claramente él era de lo mejor en el bullpen antes de que regresara Whitlock, antes de que regresara Tannerhawk antes de que descubrieran a John Shriver Madest Rehan era de lo más seguro al final se queda porque él quería ser abridor se termina quedando y pues bueno, va a tener que cerrar el año muy, pero de una muy buena forma porque quiere ser abridor el siguiente año y bueno, pues llega un refuerzo muy interesante para ese bullpen y bueno esto por hoy ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto